Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y el pelado de acá enfrente me tiene loca de amor. Un viejo poema que sin embargo sirve para indicar que vamos a hablar de zapatos que aprietan. En general, Gillespie, solemos evaluar los zapatos con los ojos y no con los pies. Uno va a una zapatería, ¿no es cierto? El aspecto es técnico. Ay, sí. Yo miro los zapatos, me gustan, me gustan, me gustan. Pero no se los quiere probar, señor. Sí, me los pruebo, me los pruebo, me los pruebo. Pero después no me andan, no me andan, no me andan, no me importa, no me importa, no me importa, porque este cede, este zapato, buenas tardes. Sí, sí, cede, no se preocupe que cede. Le queda muy bien, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto? ¿Un número más? ¿Más o menos se va estirando? Sí, nada, le presento a mi cuñado. Ah, ¿cómo le va a la compañera? Que se va a la compañera que me acompaña a comprar tamango. Los tengo vistos de otro barrio, ¿qué? No, bueno, porque él es zapatero profesional, se llama Miguel Palmer, ¿no es cierto? Sí, sí, mismo así. Troste a su cuñado lo vi en un asalto, pero no viene el caso. ¿A usted de dónde le aprieta este zapato? A mí no me lo probé, pero ya se lo voy a decir, le voy a decir de qué lado me aprieta el zapato y de qué lado me acuerda. Porque le digo, el tema de mi cuñado es porque vinimos aquí. Tiene el empeine muy ancho, muy alto el empeine. Ah, el empeine alto, señor. El empeine alto y ancho. Ah, no, entonces le voy a recomendar este. ¿Tiene ese elastizado o algo así el zapato? Este, que acá no se prioriza lo estético, pero este es un zapato para todo el día, cómodo para andar, subir, bajar, trabajar. Ah, pero qué feo que es. Sí, pero muy feo, ¿eh? Es una bolsa de nylon, una cofia de baño, parece. Es una bolsa de nylon, entiendo, meté la pata adentro, es consorcio, ¿eh? Es cómoda, como cómoda es cómoda, ¿eh? Sí, sí, mirá. ¿Cómo va a andar con este zapato? ¿Con qué me la ato, discúlpeme? Con estos broches. Es un caladura, yo nunca vi un zapato así. Tiene razón que no es muy lindo, ¿eh? Tiene con estos broches y está hecho todo... No, el caucho es esto. Es el caucho importado del Brasil. Del Mato Grosso. Se llama Mato Grosso. Y algo más lindo no tiene. Pero, señores, que su pie no puede tener mucha pretensión. Disculpe, por ejemplo, me gusta esto de dos colores, marrón y blanco. ¿Marrón y blanco? Sí, qué lindo que queda, ¿eh? Marrón y blanco. Sí, hay que ver si te van. Déjame ver. Este dice CAP. ¿Eh? Dice CAP, Club Atlético Platense. Platense, sí, ¿eh? Ah, pero me va muy mal, ¿eh? Y sí, te van apretado. ¿Y eso qué es, 49, es este? Sí, puede ser la dirección. 49, sí. No tengo más. En el largo me queda bien, pero el empeine, el empeine, lo siento. Si no, tiene que pasar a nuestro salón de detalles especiales. ¿Y si me lo meten en la horma? Miren, nuestro salón de detalles especiales, no, es imposible meter esto en la horma. Pero no quedo con el salón, el problema son los zapatos, no el salón. No, lo invito a usted a pasar para que, este, tomemos un caso en forma personalizada. Ahora, digamos, ¿hay zapatos más especiales que estos que estamos viendo? ¿Cómo se llama, no? Miren este. Este, le digo. Este es una media. No, pero esto es para... Esto es para todo andar. Está hecho en látex irrompible. ¿De qué? En látex. ¿Pero cómo se va a andar? Va a la oficina, parece que tuviera media. Claro. No, pero nosotros le dibujamos el zapato arriba, le pintamos artesanalmente un zapato. Ah, está bien eso, está bien, ¿no? ¿Con cordones lo quieres que se lo pintemos? Ah, ya que está, sí. Pero déjeme un agujero libre. Por cualquier cosa. Bueno, eh... Muy bien, entonces... Sanalias. Ah, sandalias. Ah, sandalias. Sandalias franciscanas. Sí, algo que decía bien... Franciscanas. Sí, sí, sí. Sandalias franciscanas. Bueno. Pero otro día había un señor con una... Le quedaba fenómeno, le quedaba. Sí, sí. Lo que pasa es que... Con esos tensores por ahí, al tener el peine tan grande, se puede liberar. Sí, para el pie del señor, estas sandalias están hechas con un sistema de poleas. Es de un montacarga aquí, es de un zapato. Lo que le voy a pedir es que no me pase un pedazo de cuero por entre el primer dedo y el segundo. Porque me da una cosa, me da, ¿vio? Cuando me pasan algo a mí, cualquier cosa que me pongan, el primer dedo del pie, el segundo, me da impresión, me da... Pero discúlpeme, usted tiene un espacio... Me parece que me lo pueden acortar, me parece. Usted tiene un espacio interdactilar realmente interesante. Entra un pie más ahí. Sí, sí, caben, qué sé yo. Una bolividad. Le diría que entre cada espacio entra otro pie. Usted podría tener cinco pies en cada pie, o sea, diez pies. Un momento, un momento. No empecemos... Perdón, no. Bueno, bueno, tampoco ya queremos. Estamos en el Salón de Talles Especiales. No es un monstruo el señor. Claro. Escúcheme. ¿Tiene calzador? Una palancha, vio ahí. Apoyada contra la pared. Mire, nosotros... Usamos la patineta del nene para... Como calzador. Bueno, mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece en este...? Lindo no son, pero... Nos permite ir afuera para... ¿Lo quiere probar? Voy a darlo al sol. Sí. No sé qué de noche, pero... Hay que tomar cierta distancia, además, para tener perspectiva. Para ver, para ver, eh. La verdad es que la francicana es lindo el diseño, eh. Pruebelo, pruebelo. No, le voy a probar afuera. A ver, a probar, mire, eh, cabrón. Sí, escúchame. Sí. ¿Y si rajamos? Yo puedo correr a una velocidad normal, pero... La boca pa' que te abraza más. Vamos a alcanzar. Volvamos, entonces. Sí, lindo, lo llevo, eh. ¿Le gustó? Anda. Sí, sí. ¿No tiene algo un poquito más holgado? Y... Podemos buscar, lo que pasa... Poner un poquito todavía a los hilos. Sí, sí. ¿Pero el 54 le va? ¿Le siente ajustado? Sí, le siente un poquito. ¿No ves qué parece? Parece un paquete atado con hilo, como le queda al pie. Si le pusiéramos talco. Y podemos probar ponerle talco, sí. A ver, aguardenme un segundito que traigo acá el bidón. A ver. Ah, un bidón. A ver esos deditos. A ver esos deditos. Ay, señor, bueno. No me entiende, ¿no? ¿Siente que cede? ¿Siente que fluye? ¿Siente que se desliza? No, la verdad que no se hace nada. Los tengo como dormidos, los pies. Porque me despriesta tanto que se me duerme. Sí, sí, te cortó la circulación. La última vez que me compré zapatos, no sentí los pies por dos meses. Es que la verdad... La gente me pisaba y yo nada. Necesitaría otro corazón para estos pies. Disculpenme que le he ido, ¿no? Para bombear sangre hasta ahí. Pero, bueno, no, no, no... ¿Por qué no le venden los zapatos? Esa que venden ahora de plástico, Honda Cocosili. Sí, esa que son grandes, como... ¿Las plateadas, dice usted? Esa, son muy anchas, pero muy anchas. Parece la salivadera del ferrocarril roca. Ah, bueno, usted está buscando nuestro modelo el pie de plata. Ah, muy bien. A ver, sí. A ver, puede estar bien. Mire lo que es. Son plateadas. Son dos asaderas, ¿eh? ¿El impuesto inmobiliario está al día? Está hecha del más fino aluminio. Ah, de aluminio. De aluminio. Pero se me van a poner regra las patas. Aparte que es rígido para caminar. De aluminio. No, pero es un material noble para todo andar, para trabajar todo el día. Todo es para trabajar para todo el día, para todo andar en nuestra zapatería. La verdad que la zapatilla es linda, pero dado el talle, el tamaño tan plateado, llama un poco la atención, ¿eh? Sí, sí. No me encandilará. No, con esta va a andar bien, ¿eh? Los chicos le dicen Astro Boy. Y ahora los zapatos de Astro Boy eran así. La verdad es que no me voy a llevar nada. Ah, porque no me gusta cómo está tratando este señor. Te quedaban mejor las bolsas de residuos de consorcio. Y tiene razón, eh, mi cuñado. Va a llevarme la bolsa. Las bolsas de residuos. ¿El negrito tiene? Sí, tenemos bien en dos colores. No sea tan transparentona como esta, porque esta se me ve el pie adentro. Claro. Y la gente me mira el pie, ¿no es cierto? A usted le gusta la doble. O tirando a opaca. Bueno, doble, sí, doble negro paco es un poquito más caro, pero puede andar, ¿eh? Bueno, bueno. Mira, ¿qué te parece, sí? Sí, la verdad que sí. Está lindo, ¿eh? Sí. Tenés que atártelas con un hilo. Sí. Está lindo, está lindo. A ver, ¿estás caminando cómo quedan, sí? Están un poco arrugadas, eh. Se globa un poco. Bien. Estas se pueden, ¿con qué se lustran, más doble? No, esta le... Usted le pasa la manguerea. Con una manguera, delicamente. Démelo, lo que sí le voy a poder pedir, envuélvanelo con una caja. Sí, por supuesto, estos zapatos son de esta gama. Porque yo las cajas de zapatos las utilizo porque tengo pajaritos. Ah, y los traslada los pajaritos. Sí, eh, te los tengo. Hice un convenio con la Municipalidad de Almirante Brown. Ajá. Pero bueno, no sé para qué se lo cuento. Entonces, ¿se lo guardan en esta caja? ¿Esa es la caja? Es... Sí. Es la caja de un televisor. Televisor de Jemper. Bueno, discúlpenme, me voy a... Oh, pero ¿por qué no me lo llevo puesto, che? ¿Y nadie lo lleva puesto o lo lleva en flete, como quiera usted? ¿Cómo un flete? ¿Qué pasa? ¿Usted elige? No, no, sí, me lo llevo puesto, me lo llevo puesto. ¿Lo va a poner en cuotas o...? Eh... Ah, sí, va a ser, le voy a hacer un cheque, digo, sé. Muy bien, 1.200 pesos. Digo, sé. Este... Bueno. Ábrame bien la puerta, por favor. La verdad que... Salga por acá, mire, no. Salga por la puerta especial. No, las dos hojas, las dos hojas. Ah, ahí está. Ahí, ahí. Hasta luego, señores. Adiós, ahí quiero ver usted. Bueno, gracias. Pausa. Pausa. No, at least. No, at events. No. No, la slopes. The damnes. listeners, are there 만들어?